Año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado, algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado, siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado, las lucecitas de mi alma parecen que hablan de ti. Y entre pillatas y sonrisas, siento que no estás aquí. El espejo me odio, vaca más, y en la agonía de este año, siento que no es por él. Que ganaba la vida, y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí. No sé dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad. ¡Feliz Navidad, año 2020! ¡Feliz Navidad! Las lucecitas de mi alma parecen que hablan de ti. Y entre pillatas y sonrisas, siento que no es por él. En el espejo me odio, vaca más, y en la agonía de este año, siento que no es por él. Que ganaba la vida, y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí. No sé dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad. Que ganaba la vida, y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí. No sé dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!